De mi fuego, enciende la luz Seguramente una de las notas más esperadas porque hemos hecho notas muy lindas a través de la videocámara y por supuesto, desde el interior del interior de la provincia de Córdoba estar en línea con Raúl Porchetto es un verdadero honor porque, lógicamente, estamos hablando de un gran... Puede acordarse de los mejores temas Puede acordarse de aquellos temas memorables de Porchetto junto con León Gieco, junto con Charly Bueno, con todo, porque yo creo que ahora lo va a contar él Tiene una larga trayectoria Pero por lo que más le admiro a este hombre que tiene tanta historia dentro de la música es su humildad de atendernos a nosotros que somos pequeños, que estamos en el medio del país y que realmente hay muchos seguidores de Porchetto y sé que hay mucha gente mirando la nota Raúl, Mateo te habla Antes que nada, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mateo Muy buenas tardes Estoy muy bien y un saludo para toda la gente Hernando y para vos también y todo el equipo Bueno, Raúl, una historia que comienza en el 70 Exactamente, en el año 71 Y bueno, ¿y qué te deja a esta altura de tu vida el haber estado, por ejemplo, junto con la gente de Sui Generis junto con Gieco, haciendo allá por el 70 Isai, más o menos fue eso? Exactamente, sí Bueno, eso lo que vos te refieres creo que es por Sui Gieco, ¿no? Sí Una banda que hicimos en ese momento Yo a Charly ya lo conocía cuando yo voy a grabar mi primer disco Él antes de grabar con Sui Generis Él graba en mi disco, Cristo Rock Ahí empieza, digamos, grabando por primera vez Charly Y bueno, nos hacemos re-amigos También lo conozco a León Y de ahí, después Nito Y generamos una amistad Y después vamos a armar esa banda por Sui Gieco Que hoy todo el tiempo tiene otras trascendencias Porque en realidad Charly, León, Nito Eran amigos como vos podías tener tus amigos, viste, del pueblo Claro, claro Y uno hizo una carrera fantástica Tomó dimensiones increíbles Y bueno, ninguno de los cuatro imaginábamos lo que iba a pasar en nuestras vidas Con la música, que era nuestra vocación y nuestra profesión Entonces se tomó una intención realmente increíble Y así se logró por Sui Gieco Bueno, Raúl, hay muchos temas que fueron caballitos de batalla Nosotros, por ejemplo, acá Bueno, por ejemplo, hay una radio Que tiene un programa de trasnoche que se llama Noche y Día Seguramente con Berezovsky Enciende mi fuego Lo debes tener muy presente Porque sé que andás por acá, por Córdoba de vez en cuando Por la sierra Claro, yo vivo en Córdoba Yo en realidad vivo en Córdoba Ahora estoy en Buenos Aires porque estoy grabando Yo vivo en Córdoba Vivo ya más de veintipico de años Yo sé que mi par en el mundo es Córdoba Por eso cuando vos mencionabas del interior y todo eso Como dice el eslogan Yo creo que es el corazón de nuestro país Córdoba es el lugar donde yo decidí vivir con mi mujer Y entonces paró mucho, es decir, creo en un federalismo Tan predicado pero tan poco ejecutado Entonces creo que abrir el juego hacia donde verdaderamente me parecen pasar las cosas más lindas de nuestro país Es algo que me interesa ahí mucho Sabes andar por acá, por las sierras de Córdoba, ¿no? Sí, sí, sí Yo vivo mismo en las sierras Ah, viví en las sierras No, no, no sos nada tonto para elegir tampoco Bueno, la verdad que Estábamos hablando de noche y día de ese tema Pero digo ¿Cuál es el caballito de batalla de Raúl? ¿Cuál es el que te marcó? Siempre hay uno Sí, hay, hay, este Yo tendría venido a la suerte de por lo menos tres temas Uno es este noche y día Y como decís, otro bailando las veredas Ajá Que seguramente has escuchado De esta noche, el sol, quiero tocar tu canción Y decir, esta noche, bueno De esta noche, el sol Ahí está, ahí lo estamos escuchando Que todos sepan que me muero Bueno, Raúl Y ahora, vamos a hablar un poco del presente Porque hasta ahora hemos hablado todo del pasado Bueno, estás haciendo gira, estás trabajando Estás enchufado a mil Sí, estoy presentando un año Había casi diez años que no sacaba ningún material nuevo Y este se llama Dragones y Planetas Es un año que quiero mucho La palabra hizo ese ilustrador Fantástico que es Siluero Uno de los ilustradores más importantes que hay en el mundo Un gran amigo y tu gran suerte De que era la etapa de este disco Y bueno, incluye el tema del bicentenario Que hicimos con León Gieco Para cuando se cumplieron los doscientos años En nuestra casa grande Y bueno, presentamos A Santa Gracia Después vamos a ir a Salta Vamos a estar en Tucumán Bueno, moviéndonos bastante Bueno, tu grupo actual Javier Torrecillas Matías Hospital Mariano Hospital Y Daniel Porchetto Háblame de Daniel Daniel, bueno, es mi hijo Y tengo la suerte de compartir con él Es muy buen músico Realmente es un excelente músico Y bueno, es el que toca teclado Armónica Y aparte canta también Muchas veces cuando la gente ve el show Él hace una voz Y termina que yo no estoy tratando Y cree que está haciendo pruebas Y es una voz muy parecida a la mía Ajá Entonces de ahí Eso es muy importante Y le causa muchas gracias Realmente es Bueno, es muy lindo Y aparte es una banda fantástica Toda gente muy joven Y es cosa que luce un poco Lo luce a uno Y le da Le da vitalidad Y gana de seguir Qué lindo, qué lindo Bueno Raúl Vos sabés que Nos quedaríamos una semana Hablando contigo Pero lo que más nos importa Es saber que Que lo tuyo está andando muy bien Que tenés un material nuevo Que se llama No, en la radio Se toma mate Las 24 horas Así que No hay ningún problema Bueno Raúl Antes que nada Dejame también que A través de tu persona Le agradezcamos a Roberto Valle Que nos hizo el contacto Roberto tuvo mucho que ver Con esta videocámara Y que no va a ser la primera Ni la última Vamos a seguir contigo Vamos a seguir charlando En alguna otra oportunidad ¿Por qué no? A lo mejor En algún momento Alguna actuación tuya Aquí en Hernando En la zona Bueno, qué sé yo Las cosas se dan Y por algo se tienen que dar En este momento Me encantaría Me encantaría Es más de casualidad Contigo Así que desde ya Un gusto charlar con vos Para toda la gente del equipo Para toda la gente de Hernando Realmente gente muy especial Gente del interior ¿No? Este Con una calidez Que no se encuentra Este En las grandes capitales Entonces Este Realmente para mí Ha sido un gustazo Gracias Raúl Un abrazo grande ¿Me queda una tanda? Están todas las tandas He llegando a la sociedad He llegando a vivir Endesa Ellas addin Si Div